y y hola hola qué pasa chavales qué tal cómo estamos aquí de relax no porque en este vídeo tenemos noticias así que nada me voy a buscar un nuevo sitio para este tipo de vídeos así de charla pero yo me he encontrado este y la verdad que me mola más aquí de buen rollito aquí tirado en mis cojines y eso así que nada vamos al lío bueno pues quería contaros con un par de novedades que ya se han metido ya en el wow vale en el oficial y sí que hombre alguna la mayoría vamos creo que todo lo hemos tratado en el directo que hemos acabado hace un ratillo pero no sé que hay muchas personas que damos a los directos no lo veis aunque también lo hemos tratado pues bueno nos trata un poco a mitad un poco al inicio pues tampoco vais a tragar pues eso todo el vídeo de hora y pico para las cosillas que vamos a ver aquí en cinco o diez minutos bien bueno aún así también sé que va a haber mucha gente que ya lo sabéis ok la mayoría de las cosas que os voy a comentar pero bueno también es cierto que aunque hay muchas cosas que parece que lo sabe todo el mundo hay más gente la que nos pensamos que no lo sabe no es que sea ni bueno ni malo sino simplemente porque a lo mejor pues no estaban pendientes de eso o de esto en este momento y están pendientes de la cosa bueno pues cositas que llegan que tenemos ya vale ya disponible en reinos americanos y a partir del próximo o de la mañana miércoles 27 de junio en los reinos también europeos la torre de magos ya va a estar activa siempre vale desde aquí vale desde este día 27 hasta que salga el próximo parche pre expansión me preguntan mucho que pasa que se cierra en battle for a 0 la quitan que la quite no que la cierren nos es un poco indiferente la cuestión es que con el pre expansión el arma artefacto pierde todo su poder vale por lo tanto aunque mantuvieran la torre de magos sin el arma artefacto sin los talentos de la artefacto los beneficios que nos da y tal y cual iba a ser imposible completar completar la torre de magos ok entonces no ya os digo pero pregunta en el directo un montón no pero la torre no desaparece y la quitan no que es lo que pasa que la quiten o no ya os digo nos da igual lo importante es que con el pre expansión el arma artefacto se queda inútil por lo tanto no vamos a poder hacer a torre magos y no lo hemos hecho ahora con los beneficios pues sin ellos menos todavía bien ahora bien dirás bueno pues entonces tenemos desde ya hasta que salga el pre expansión para intentar la torre de magos ahora que pepe que si no lo he conseguido en todo el año que lleva eso o lo que lleve dios ahora aunque me dé más oportunidades pues seguramente le tampoco lo consiga no te preocupes porque si llevas la campaña de xy litus al día vale la campaña de xy litú sabes lo que tenemos con la campaña de xy litú no todos los vídeos de los martes prácticamente tratamos sobre ella bueno pues si llevas la campaña de xy litú al día que sepas que también desde ya en reinos americanos y desde ya prácticamente cuando estoy viendo esto en reinos europeos en la campaña de xy litú continúa la no continúa que no termina vale todavía no termina pero si continúa en esta en este nueva nuestra nuestra nueva trama nuestra nueva parte de esa campaña lo que vamos a hacer es potenciar el arma artefacto potenciarla todavía un poco más a día de hoy ya sabéis que el arma artefacto llega al nivel 125 vale de estos de al nivel 125 es el máximo que equivalía a 75 puntos creo que recordar pues con esta nueva misión con esta nueva trama de la campaña de xy litú va a aumentar un punto más vale llegando a los 126 haciendo pues eso que se vuelva más bruta todavía hemos puesto el ejemplo no de goku cuando está luchando contra fría no que ya está potente potente pero cuando de repente pues se cargan a sus amigos se embrutece y se pone por primera de super saiyan no pues en el caso del arma artefacto pasa lo mismo si habéis ido haciendo un poco la campaña de xy litú pues ya sabéis lo que ha ido pasando porque estamos allí y algo ocurre ahora que lo que vamos a hacer es potenciar todavía más ese arma artefacto con este arma artefacto potenciada que podemos hacer ahora sí podemos coger e irnos a hacer la torre de magos si nos quedaba por hacerla vale además es consejo y recomendación de blizzard oficial vale que aprovecha para ir a hacer la torre de magos ahora que va a llevarse el arma más potente que arma se nos va a potenciar bueno pues en principio parece ser que tanto que así por ejemplo en mi caso yo voy hago la misión yendo en sanador como suelo ir siempre con el arma artefacto de sanador del para sagrado que es la que tengo más más subida o la de sagrado la tengo a tope que no recordar pues voy con esa esa subirá a nivel máximo y a la vez la de la de reprensión y la de protección también a veces se ponen todas las armas artefacto a tope de poder así que eso por ahí a veces pepe pero yo no tengo un arma artefacto todavía al nivel máximo bueno lo que os he dicho si tienes la campaña de silitus al día para hacer eso pasará a tener el nivel máximo bien y ahora dices tú oye pues entonces podemos hacer la torre de magos y a ver si nos resulta más facilito también se puede aprovechar para hacer hasta que salga del parche pre expansión por ejemplo si estáis haciendo a la última banda en míticos falta y un puntito no un plus pues con esto ya en teoría se debería de poder hacer no es de si ahora os faltaba poco para acabar un par de jefes o lo que sea o el primero que estabais atascados pues ahora con esto pues debería de resultar bastante más fácil conseguir monturas de las bandas en mítico ya sabéis que las monturas en mítico ahora salen cien por cien sale una cuando acabe legión salvajes por acero ya serán la probabilidad vale a porcentaje de estos súper bajísimos entonces es también importante o aconsejable pues hay de hacer estas cosas ahora que tenemos el arma y tenemos más facilidades bien para los alters pues lo que os he dicho si llevan la campaña de silitus al día no habrá problema bien venga luego como además ya tenemos el arma a nivel máximo sí o sí a nivel ya potenciada a tope lo que vamos a poder hacer ahora también es con las fichas de poder artefacto que tengamos o que sigamos consiguiendo ya sea por las misiones del mundo por las jefes de banda de manmorra por las misiones de los campeones lo que sea esas nuevas fichas vamos a nuevas esas fichas de poder artefacto que consigamos nuevas las vamos a poder cambiar a cambio de oro vale están costando en principio quiero recordar quedan 25 horas las normales y pueden llegar a costar hasta 100 algunas así que si tenéis poder artefacto fichas de poder artefacto guardadas pues enhorabuena porque vais a sacar un pellizquito para pasar el verano si no tenéis pues nada seguir haciendo lo normal ok pero ya sabéis que las fichas de poder artefacto ya se pueden vender bien venga luego más cositas que sepáis que también me la han preguntado bastantes personas mientras estábamos en el directo oye Pepe que es lo que se me está descargando Pepe que me sale que se está descargando algo en el WoW Pepe que es lo que está pasando bueno pues si efectivamente se está descargando algo en el WoW ok si ya se ha abierto el escritorio y me has dicho que voy a ver el Pepe que ha puesto pues está viendo el vídeo que sepas que es un problema que mientras estés viendo este vídeo se te esté descargando en segundo plano ya el parche pre expansión en los reinos oficiales bien entonces esto que es que ya viene no es que ya venga pero si es que está llegando ok dos tres semanas como muchísimo más es imposible y más es inviable más de tres semanas no puede tardar en salir el parche pre expansión eso ya también 100% garantizado tendríamos el parche pre expansión Pepe pero bueno para entonces no me hace falta descargarlo no me tengo no ya te digo si el segundo plano tú entra a jugar y ya está pues si de luego para es para irte a comer lo que sea pues ya está dejar el escritorio abierto para que se siga descargando y fuera vale o sea que no tampoco corre prisa ni va a ser necesario tenerlo mañana ni va a mi pasado mañana ok tenemos todavía por lo menos ya digo por lo menos dos semanas como mucho tres para descargarnos lo que sería el parche pre expansión de battle for acero bien y luego una última cosilla que os quería comentar dame por aquí un segundito que os lo pongo venga pues esta última cosita como se está diciendo esta última cosa que os quería comentar es una imagen que se ha datamiñado vale que está en la última en la última actualización en el último parche que se ha metido en la beta y que vendría a ser esta imagen bien como veis que nos dice esta imagen pues que sí a ver un segundo ahora que sí aquí está vale 180 este simbolito viene siendo el de tiempo de juego es decir que vamos a tener en la tienda de blizzard vale en la tienda dentro del juego vamos a tener un nuevo objeto una nueva ficha una nueva compra disponible que sería comprar 180 días de juego más aquí hay algo vale y luego pues se tendría que poner aquí el precio no te vas a cagar no que puede ser pues mirar así yo de primera se me ha ocurrido lo más lo primero que se me ha ocurrido es no sé si os acordáis la montura esta nueva que os enseñé hace poco que iba a ser la montura recompensa del logo de las 400 monturas que era igual que la montura de la promoción que hubo con el herston vale el pegaso ese azul pues en battle for acero iba a salir lo mismo el pegaso igual pero con fuego vale el pegaso así de fuego en teoría con el momento en el que os la enseñe y lo comentamos era recompensa de las 400 monturas pero esa se ha cambiado por por otra entonces ese pegaso ha quedado ahí en el aire no se sabe bien cómo se consigue y sí que yo si tuviera que decir así algo tirarme el pisto ya sabéis que me gusta tirarme el pisto muy de vez en cuando vale así muy a menudo me tiro el pisto porque me encanta y si me tiro el pisto diría que podría ser algún tipo de promoción vale de parecido al pase anual ya sabéis que en el pase anual también nos dieron lo que fue eso firmaba firmamos que íbamos a jugar un año y nos daban bueno nos dieron el diablo 3 la verdad estuvo bien daban acceso a la beta de pandaria si no recuerdo mal y además te daban el desterero de tirael si no recuerdo mal vale la montura en esta ocasión a ser 180 días es medio año vale y aquí no es que lo estés firmando porque luego si es cierto que en el pase de temporada había gente que aunque había firmado que iba a jugar dejaba de jugar aquí ya pagas por adelantado como quien dice que vas a jugar medio año vale o sea medio años seis meses esos 180 días y yo me atrevería a decir que la recompensa puede que sea esa montura sino esa si hay monturas que estaban determinadas y que os he enseñado yo que estaban en battle for a ceo que a día de hoy no aparecen en la lista de monturas o sea que hay muchas monturas que podrían ser parte de esta promoción habría que ver puede también que sean varias las monturas que haría monturas pepe porque sí porque obviamente battle for a ceo va a durar más de seis meses si yo ahora mañana pongamos compro esta promoción de seis meses más montura a x dinero lo normal sería que para dentro de seis meses pudiera volver a comprarlo y si se quería jugar otros seis meses con eso obviamente lo compro si me dan otra montura si me dan la misma dice para qué para eso entonces sigo pagando mes a mes con esto demás lo sacan en el momento de la fe el día de lanzamiento día antes día día antes día después volvemos a la misma ya sabéis el wow la cantidad de gente que lo empieza a jugar de inicio aquí sólo tienen que poner una montura muy muy guapa para que mucha gente sigue por ahí pues hombre el pegaso estaba guapo pero no como no para tanto no entonces obviamente una montura nueva que no sea un recolor pero hay muchas en battle for a ceo que cumplen ese requisito vale entonces mucha gente pasaría de si vea juego un mes lo pruebo y si no me gusta dejo de jugar a vale viajo voy a jugar un mes voy a probarlo pero si no me gusta ya he pagado seis meses por delante entonces disabilidad ya está que no quieres jugar pues hasta luego pero que los seis meses ya los has pagado así que yo creo que sí que aquí no sé cuál en cuanto lo sepa lo comentaré pero aquí obviamente tiene que haber tiene que haber una montura digo yo ya me decís un poquito qué pensáis si habéis visto pues todos los vídeos de monturas que he ido sacando en battle for a cero pues a ver cuál se os ocurre que podría que podría ir ahí yo ya te digo yo si tuviera que decir alguna diría diría eso por otra parte podría decir que fueran monturas así especiales que te dieran a la gira mejor entre la avispa la rana y algunas otras que hay de estas que estaban que las han quitado que de momento no están como monturas vale pero bueno ya lo veremos ya lo veremos próximamente a ver a ver qué es lo que pasa qué es lo que pasa no por aquí nada más chicos chicas si os ha gustado si os ha resultado entretenido de ayuda ya sabéis darle a la manita compartirlo con los amigos las amigas decírselo a la gente de la hermandad por si alguien nos ha enterado oye vete a hacer la campaña de silitud que te potencian el arma oye mira a ver que se está descargando la expansión y ese tipo de cosillas vale nada más chicos chicas que es tarde un saludo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós y